Bueno, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA. Obviamente en el Día de la Tradición no podía faltar el folclore, el folclore nuestro de todos los días. Y dentro de la tradición, dentro de lo que es este espectáculo, nosotros durante muchos años hemos tenido el espectáculo en el deporte, en el hockey sobre patines particularmente, que es ni más ni menos que el señor Francisco Panchito Velázquez, que nos acompaña ahora para esta entrevista de todos los miércoles, porque más allá de conocer, por lo cual llegó a ser muy popular en San Juan y en el mundo, vamos a conocer detalles de su vida, que es lo que nos interesa, de la vida y de las cosas, como siempre lo digo. Panchito, me da un placer enorme tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Sabés que es mutuo la admiración. Bueno, muchas gracias. Es espectáculo, más vale. El mejor jugador del mundo, obviamente, ¿no? Bueno, Panchito, ¿cuál es tu presente en estos momentos? ¿A qué te estás dedicando? ¿Poco hockey, le decías? Sí, veo poco, veo poco. Sigo más a mi familia, a mi sobrino que está en Barceló, en Portugal. Los chicos que tengo mucha relación los sigo, pero de acá veo poco. Ajá, ¿y por qué en el tiempo? Me imagino, falta de tiempo, digo, de ir a la cancha. Sí, un poquito también y otro que medio que nos perdemos, Turco, ¿viste? Porque yo estaba acostumbrado a otro hockey, a otra, a una concepción más del que el oficial era la regularidad, que vos podías pelear a una final en un argentino y eran más definidos los campeonatos y ahí no los entiendo mucho. Claro. Que se van por un lado, por el otro y que gana uno y que si no se gana no lo entiendo mucho y no me gusta que se compita, que se premie la regularidad, la final por otro lado y que se respeten. Antes de ganar primero era el oficial, que era... Festejábamos en la calle, salíamos a festejar en Calamana. Sí, sí, sí. El gran campeonato, digamos. Era el campeonato. Después vino la liga, con los estadios llenos, jugar a la liga, impresionante. Y bueno, eran títulos. Hoy no lo conozco, ¿cuál es? Oye, el gran título lo conozco. No lo conozco. Mirá, Pancito, pero también estás ahora con una beta empresarial, con tu emprendimiento propio. Sí, en el año 2003 que volví allá, con 28 años, pudimos adquirir una tierra en sonda y ahora hemos dividido en tres rubros. Estamos con una parte inmobiliaria, haciendo loteos para que se hacen casas y lo demás. La zona intentando hacer una pequeña de un club deportivo, que eso también lo está utilizando mi mujer para hacer eventos, cumpleaños y lo demás. Y la parte de la producción, que me ha quedado la uva en fresco y uva para pasta. Bien. Eso es lo que estamos hoy en día. Bien, ¿para exportar? Sí, preparamos. Después, bueno, depende de los años, los cíclicos y lo que va pasando en el mundo y que lo podemos recibir. Ya cuando va estando, el año pasado nos convino mucho más la pasa, llevarla a mosto que hacer la pasa. Y bueno, y ahí vamos revolviéndonos, como calculo que estamos todos los que estamos en este rubro. Tratando de superarse día a día, ¿no? Pancito, vamos a ver, por el inicio. Si tenemos que hablar de dónde naciste, vos particularmente, en qué zona, digamos, de San Juan. En el barrio 25 de Mayo, en Desamparado, justo atrás del Palomar. Justo atrás del Palomar. Justo atrás del Palomar, ahí en la calle Noruega 1435 Oeste. Bien. O sea que, ¿se puede decir que tus primeros pasos en los patines fue de huarpes? No. No, 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 porque mi... Alguna vez con amigos fuimos a jugar y se habló, pero no. Mi abuela vivía en la Villa América y eran otros tiempos. Nosotros íbamos al colegio de la mañana, ya a las 5 estábamos y vivimos mucho la infancia también en lo que fue la Villa América, que era la casa de mi abuela. Bien. Y que era, como calculo que eran todas las abuelas de antes, bastante, que íbamos todos los primos. Sí. O sea, jugamos un diferente, iba uno, volvía y todo a la casa de mi abuela, que estaba con mi tío. O sea, tus papás en el barrio 25 de Mayo y tus abuelos ahí en la Villa América. Ajá. Más, muchas veces a mí me identifica más con la Villa América que con el barrio... Claro, eso te iba a preguntar. ¿Tus amigos, digamos, del barrio, se puede decir? Sí, no, ellos siempre están y... Ya sé, pero digo, ¿fue en el barrio 25 de Mayo o más en la Villa América? No, en el barrio 25 de Mayo. Lo que pasa es que nosotros en el año 79, yo soy del 75. En el 79 vivimos dos años en San Luis y ya volví a jugar al hockey. Entonces, siempre una mezcla de los amigos del barrio y los de hockey. Bien. Entonces, ahí repartíamos los... ¿Y cómo recordás esos primeros años de tu vida? O sea, ¿cómo recordás en el sentido de si disfrutabas lo que hacía, si eras feliz, si siempre fuiste detrás de un objetivo que fue consagrarte en el hockey, que después se dio? O sea, ¿cómo viviste esos años? Son muchos, muy lindos. La verdad que teníamos la sede del barrio 25, que era... Iba muchísima gente, éramos socios y aprendimos a nadar y aprendimos folclore y jugamos al ping-pong. Bueno, hicimos mucho deporte. Teníamos el Palomar, que en ese tiempo pasaba el Cañaveral, había que atravesar el Cañaveral. Muchas veces sirvió de pileta. Y teníamos el Palomar ahí, entonces hacíamos los desafíos con el parque. Bueno, la sede de la Unión Nacional del 25 de mayo está ahí, pegado al Palomar. Está pegado, claro. Bueno, bueno, nosotros vivíamos ahí, en la pileta el verano y eran con los más grandes, los más chicos, los desafiamos con los otros barrios. Claro. El San Antonio, el del Carmen, el Barrio Parque. Y si hablamos de amigos específicamente, ¿a quién recordás? De amigos del barrio, digamos. Que me imagino que todavía te ven. Sería injusto. Seguramente uno tiene las preferencias como nos pasan, pero sería injusto. Tengo bastante contacto con muchos. Sí me gustaría recordar a Federico Bustelo, que se nos fue, tuvo un problema y que... De los chicos más buenos que teníamos en el barrio. Y lo demás que, bueno, cada uno en su vida, pero tenemos excelentes y muy lindos recuerdos. Claro, o sea, se ven permanentemente. No permanente, pero tenemos contacto. Ahora con las redes es más fácil y ya está. Y, bueno, hablamos mucho, pero con mucho cariño. Bien. ¿Y en el club, digamos, en la Villa América? Y en el club, bueno, arrancamos, como te digo, con seis años. Teníamos un equipito de los mismos de siempre, porque vos arrancabas ya hasta el final. El Fede Manrique, el Gabriel Hidalgo, el Pablito Carabajal. Y ahí viene, en los primeros tiempos, el Pablito Garcés. Y, bueno, nos hicimos muy juntas con el Pablito, nos iba muy bien y actualmente con el Tachuela tenemos un diálogo y nos queremos mucho. Y, bueno, después cosas de la vida, se fue y llegó el Tatuvidela, llegó el Cebacano. Y, bueno, empezamos y se empiezan a ir. Lo que pasa es que eran otros tiempos. Siempre me gusta decirlo, ni mejores ni peores, pero nosotros... Distintos. Distintos. Si iba mucha gente, entonces nosotros ya los 14, 15, ya tocábamos la primera. Me tocó el hockey un poquito rápido. Y hacía las dos cosas, yo hacía fútbol también. Es más, me quedó siempre la avenida ahí del fútbol, porque... Calculo que decidí por el hockey, por todo esto que se viene, ya jugué a la primera, la responsabilidad y el resto. Y a los 17, estaba cumpliendo 18 años allá en Italia, ya. Sí, 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 sí. Bueno, un paso, un debut en San Martín, recuerdo. Varios debuts en el club, porque iba, volvía, iba, volvía. Este que estás hablando fue más nombrado porque yo estaba en el Barcelona y, bueno, llegamos a unos conflictos de... Básicamente de impuestos, porque nosotros no teníamos representantes y, bueno, y no nos pusimos acuerdo y no vuelve y no vas a jugar y, bueno, vamos al fútbol. Y ahí viene ese debut en el local. Sí. Porque el técnico del Tano Rige, un fenómeno, pero no me querían en el Nacional B. O sea... Que fue, que fue, salió por todos los días del país. Sí, sí, sí. La gran figura del hockey. Para cuando vengo, debuto y hago el gol. El sueño del pibe. El sueño del pibe, claro. El sueño del pibe, el Tano. Y después de ese partido ya me lleva y tengo la suerte de debutar en el Nacional B. El sueño del pibe, el ganarle a Godoy Cruz en el Malvinas. Sí, sí. Sí, en Mendoza, me acuerdo. Con el Juanjo Chica. Bueno, el Juanjo siempre tenía un plus porque él me conocía de chico y toda la campaña de inferiores la hice con él. Claro. Y él me... Bueno, evidentemente le gustaba como jugador, ¿me entendés? Y tenía mucha pasión el Juan en ese tiempo por nosotros y lo demás. Y, bueno, me llenó bastante los caminos. Pero, bueno, me la ponían clara. O sea, cumplí todos los pasos. Vamos a la local, si va bien, después vamos. Y la verdad que estuvo bueno. Ahora, vos inicialmente cuando hacías fútbol y hockey, ¿siempre te definiste por el hockey? ¿Siempre quisiste hacer hockey? ¿O en algún momento pensaste, no, me parece que mi futuro va a estar en el fútbol? Es bonito. Más cuando hoy es de grande que me toca tomar decisiones por mi hijo. Y siempre fue cabeza de ratón o cola de león. Yo tenía mis condiciones al fútbol. Siempre me gustó mucho el fútbol, ese olor. Como siempre, cada deporte tiene un olor diferente. Y me iba bien. Ya de chiquito me querían llevar a Buenos Aires. No era tan como ahora, que es más fácil. Y en el hockey estaría la selección ahí cerca. San Juan de estos, jugar en primera. Y esa fue la decisión. Pero no fue tan mía. Fue de la gente que te rodeaba, más que nada. Claro, claro. Pero bueno, muy orgulloso y contento de lo que me tocó, ¿me entendés? Y de lo que lograste. ¿Quién era el que estaba permanentemente al lado tuyo? ¿Tu papá? Sí, sí. El que hacía las veces representante, digamos. Sí, él... Mi vieja era la cabeza. La mami, la que siempre... La Y, la que está en todos lados, ¿me entendés? O sea... Y bueno, estaba mi padre, con mucho conocimiento sobre el deporte. Participaban tíos también. Está bien. Mi tío Gordo Fredes fue muy importante en mi infancia. ¿Quién? Mi tío Adolfo Fredes, el gordito. Marido de mi tía, la Mónica. Y la estoy hablando con él. Y fue muy importante en mi infancia. Y bueno, y el Beto Molina, por otro lado, de mi tío. Y tuve la mala suerte que mis padres se pararon cuando yo era chico. Bueno, todo esto también funcionó bastante. Pero mi tío Gordo Fredes fue fenomenal. Fue una maravilla. ¿Y quién te decía? Porque me imagino que te lo decían. Mira, nene, dedicate al hockey porque vos tenés futuro. O sea, más o menos eso fue desde el comienzo o ya cuando vos ya estabas cerca de la primera. No me acuerdo. Yo entraba a la cancha y me pegaban también. Digo que vas sorteando etapas y vos te vas dando cuenta. Primero ves grande a nuestros ídolos eran los jugadores que teníamos en la primera. Por eso yo siempre consideré que las primeras son importantes y son el espejo de las inferiores. Claro. Y mi ídolo, nosotros entrábamos que iba a jugar la primera y le ilustrábamos los patines a los chicos. Y era fuerte esa sensación que teníamos los nuestros. Venía gente de afuera. Y era llegar a la primera y una vez que te citaban y te imaginás, con 13 años era entrenar y era unos nervios. Y esperar dos horas y salir en la bicicleta a las 12 de la noche. Claro. Bueno, y entonces iba de paso a dominar ese circuito. Es lo que te decía recién, ganamos con 14 o 15 años, en el año 90, 15 años, ganamos la Copa de Clubes Campeones en San Martín, en Mendoza. ¿Me entendés? Y ese fue el torneo. ¡Wow! Decís, puedo. Claro. Y de ahí, bueno, ya después del año siguiente fue el argentino y fue el oficial, que hicimos una caravana, me acuerdo, con aquel oficial. Ajá. Y bueno, de ahí empiezan y después viene Europa y después empieza la selección. ¿Y quiénes, o sea, vos acompañabas a los jugadores de primera división? ¿Quiénes estaban en primera? ¿Quiénes te...? Sí, eran los ídolos, estaba el fenómeno que estuvimos charlando un ratito, que era el Oscar Hidalgo, que era la maravilla. Jugaba el Bicho Vargas, jugaba el Mingo Quintero, jugaba el Sergio Carvajal, jugaban los mellizos al Barracín, jugaba el Laila Becerra, el Laila Gutiérrez. Vinieron unos chicos de Mendoza, o Valdito Gonela, que falleció, los Valdito Gonela. Por ahora lo ven bueno, no era nada bueno el Quique. Eran otras enseñanzas también, era... El Quique, como te digo, era esperar de junior o juvenil que éramos nosotros y nos sentábamos en el banquito y empezaban los entrenamientos a las 10. Parte física, empezaba el partido y eran las 11 menos 10 y vos seguías sentadito así. Y venís a jugar 5 minutos, te venías al bañar y te ibas a tu casa y contento. Claro. Era muy riguroso, de mucho carácter, pero lindo, una enseñanza muy linda. Claro. Las cosas que hacías en la cancha, que hacías adentro, te salían naturalmente, las veías en alguien, veías tus ídolos, o sea, porque fuiste muy espontáneo siempre en todo y bueno, por eso es donde llegaste, ¿no? O sea que... Tuve un padrino muy práctico, tuve un padrino muy práctico que es el Pelucita Cardoso, desde chiquito. El Pelúsa era el que, llevándolo a la matemática, todo conocía la unidad del Pelúsa. O sea, vos todos los problemas de la matemática los vas a resolver conociendo la unidad. Y bueno, el Pelúsa te decía lo mismo. ¿Por qué llegás y hacés esto así, probá por este lado? Y vos lo mirabas medio raro y terminabas haciendo. Entonces, a muchos jugadores que nos pasa, vos hay días que entras a jugar y te salen todas, no te hace falta nada. Entonces, de ahí yo trabajé mucho para los días que no te salen las cosas. Bien. Entonces, mucho a partir de repeticiones, a partir de... Y bueno, por ejemplo, en ese gol que estaba viendo que hacían ahí, yo se lo copié a Pino Marcela, un jugador italiano, un gran jugador. Sí. Que en mi primera Copa de las Naciones en Suiza, él la tira y no le salió. Y ya cuando estábamos con Portugal, viste, ¿qué aparece? Y bueno, apareció eso y imitaciones, repeticiones. Y tenía problemas graves. Porque yo para jugar tenía problemas graves y los íbamos solucionando. Así que el Pelusa Cardoso fue determinante, se puede decir. Siempre el Pelusa, fue el práctico, era el... Me acuerdo que de chiquito llegábamos con el arquero, Gambetta, no, Pancho. Vamos a empezar por las edades, llegás al lado, a Magui, la pelota es ribita. Y eran goles y goles con él. Después parecía lo otro cuando ibas ganando 4-5 a 0, pero era muy inteligente, un tipo muy inteligente. Sí. Facundo Cabral, ese amo la inteligencia. Y ese es inteligente, no, ese es memorioso, estudia mucho. Inteligente aquel que se suele rápido. Y ese era el Pelusa. Bueno, por eso fue lo que fue. Un fenómeno. El que, siempre lo contaba también él, el que hizo irse de la cancha a Libramento. Lo aburrió de pegarle. Lo aburrió, sí. Y Libramento lo contaba también. Sí. ¿Lo contaba él? Sí, lo contaba Libramento. Dice, fue el tipo más experto en portugués, inteligente en el momento. Dice, casi me había quebrado el dedo y estaba con la carita y el árbitro no entendía nada. Dice, no, no, no. Sí, sí. Me voy. Sí, sí, sí. Bueno, y la posibilidad de irse a Europa, ¿cómo surge? ¿En qué momento surge? Y bueno, veníamos a... ¿Se da en tu mejor momento? No, 17 años. Yo creo que la... Es más, que ahora se ha extendido para mí el tiempo. Yo creo que la plenitud de un jugador era... En mis tiempos era de los 26, 30 años. Hoy en día para mí es 30, 35. Y bueno, 17 años estábamos... Se da la... Que se van tres jugadores. Había... Era medio un monopolio que tenía Piero Ferlinguetti ahí. Que todo el jugador que se cree tenía que pasar por él. Y él me quiere llevar. Se lleva a tres jugadores. Se lleva al Raúl Monserrat, a David Páez y a Carlito Ortiz. Y me quiere llevar a mí, pero me ponen el... No, yo no he terminado el quinto año. Claro. En la escuela de comercio. Me dice, terminá el quinto año y te va. Bueno, medio que no le gustó mucho el hombre, porque era... Y llega... En ese tiempo estaba el Raúl Monserrat en Folónica. Y bueno, me llama el Folónica y en ese tiempo no se empataba. Terminaban los partidos y se definían por penales. Estaba complicado con el descenso y ahí me llevan. Y ahí surge en diciembre, que yo voy a mitad de temporada. Y ahí arranca la historia. Y ahí arranca tu... En Folónica y tal. Ajá. Con el tipo más maravilloso de la vida, Giorgio Ticotcelli, que después... Hacen dos años, un año antes de la pandemia, que gracias a Dios puedo vivir todos los años, conoció a mis hijos, estuvimos con él en la familia. Sí, fue para mi hijo un abuelo más. Se dejó tres amigos afuera muy fuertes. Y uno es él. Y él fue el que primero me llevó y gracias a Dios pude verlo y lo vi bien. Y mis hermanas, que nos hicimos con las hijas, que ahora tienen nietos. Y fue muy linda la reunión. ¿La llegada a Europa es tu mejor época o cuál fue tu mejor época en Europa? Mírame, como jugador, tuve picos buenos. Yo creo que el pico que el equipo que hicimos en el Barcelona fue impresionante. Lo que yo estaba jugando ahí era... Puedo decir lo que fue capaz que yo sentirme... ¡Wow! ¡Claro! ¡Sale, mirá! ¡Wow! Y después, acompañado mucho por lo que hacía la parte externa, porque en el Barcelona el hockey sobre patín es muy chico y... No se vive lo que vivía en Benfica, en Portugal, que era un jugador de fútbol. Que era una... Una explosión. Una explosión. Era una... Si mirá la cancha, mirá la... Era impresionante. Sí, sí. Habían tres canales de televisión. RTP1, 2 y 3. La una era más importante y nos filmaban los sábados a las 9 de la noche. O sea... Y eso acompañó a los otros, por eso yo me enamoré tanto del club. Y fue... Hoy en día he estado con la gente del club y es maravilloso. Claro. Y también fueron picos altos. También fue muy importante. También fue muy importante. También me acuerdo hoy en día que dejaba... Voy a decir... ¡Wow! ¿Cómo hacías esto? Porque te imaginás que llegar a este club de Folónica, que tenía pocos puntos y ganamos partidos importantísimos, viste? Y voy a decir... Y hoy en día me viene a la cabeza... Tiene que haber sido ahí, viste, porque yo era... Me decían una palabra un poco ordinaria. Porque cuando me vio llegar el presidente, imagínense, unos 70, 55 kilos. Y ahí jugaban los Mikelones, jugaban los Mariotti. Eran todos... ¡Uy! Y me decían, ¿qué trajimos? Me está... Después te vio jugar y cambió opinión. No, porque eso fue... Yo llegué un día domingo. Ajá. Y no hallaba los patines, no sabía patinar. Dije, no, tengo que resolver, porque jugábamos el día sábado y jugábamos contra el equipo de Colamaría, el chico Rodríguez, el que nos hizo el gol acá. El Colorado Nunes. Era un equipo complicado. Íbamos a casa de ellos. Y yo en la semana, ¿no? Distinto a los pisos, los demás. Entonces dije, no, tengo que hacer todo. Y empecé a subir, subía las escaleras con patines, manejaba con patines. Hacía todo con patines para acostumbrarnos. Claro. Y llegamos el sábado, el técnico Raúl Miquelio, un divino, el equipo, y me pone suplente. ¿Por qué me has traído? Viste, está enojado. Claro, claro. Y era bastante tosudo, ¿verdad? Y empezamos poniendo 2 a 0. Y me metió y ganamos, ya de cuentas, 4 goles. Entonces ya de ahí, listo. Ya se terminó todo. No era una mecha ganación. Y ahí me fue más fácil, pero generalmente me fue fácil entrar a la cancha y solucionaba. O veían que tenía condiciones. Es una cuestión natural. Sí, era natural. Me iba bien. Ya vamos a seguir hablando. Vamos a una pausa. En dinámica informativa estamos hablando con lo mejor de todos. Panchito Velázquez, ya volvemos.